No, 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 me siento, me desmayo, por favor. Llama a la producción. Necesito ser noqueado por ella. Sí, sí, sí. Ex cuestión de peso Pamela Ovelar. Llama a la producción hace tres meses más o menos. Ya me dice, vi la luz, vengo, vino a orar por nosotros, cantó, respetámonos, callámonos, cantó una hora. Re mal canta ella, pero cantó. Le dejamos cantar. Pero dijo ahora que sí vio la luz porque sí encontró lo que realmente le gusta, el deporte que necesitaba porque ella estaba bajando de peso. Y le dicen tener no solo dieta, sino que también ejercicio. ¿Qué ejercicio? ¿Qué va a hacer? ¿Qué deporte? ¡Boxeo Pamela Ovelar! Hola, 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 ¿cómo están? Saludos a toda la teleaudiencia del canal. Para mí es un placer que me inviten, creo que para ustedes es el placer. Yo quiero decirles que hoy vengo y tenemos gusto para los niños, para la señora, para los grandes. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Espera, ¿qué te pasó? Espera, espera. ¿Qué te pasó en tu mano? ¿Te eres lastimado? No. Estas manos usamos los profesionales para no lastimarnos juntamente. Ni no es ginsar, ni tener algún tendón, tendiditis, nada. Entonces, yo ya vengo preparada porque siempre tenemos que estar preparados en la vida. ¿Y el calentamiento? El calentamiento, todo, todo. O sea, es un combo completo. Empezamos primero por los rounds, ¿verdad? Porque vengo a romper estereotipos. Porque lejos de diversión y lejos también de deporte, yo quiero decirles que muchas personas nos están animando a esto por el tema de que el complejo, de la obesidad. Vos te vas al gimnasio y todo pesó cada vez. O sea, vos decís, ¿qué yo hago acá? O sea, te vas y todo, ya están los cuerpos trabajados, culturales. Entonces, me dijeron, Pamelita, vos antes nos vas a salvar. A Nana probaste. Y yo me fui al gimnasio de una. Y ahora ya la gente de los boxeos y todas esas cosas, ¿verdad? Porque no manejo todavía los nombres. Ya me quieren para romper. Eso, eso. ¿Qué vos haces? Boxeo, MMA, Mai Tai. Todo, Norita. Incluso el round, no sé cómo se dice eso. Eso que las chicas, eso que las chicas, las modelos, ¿verdad? Ese primer round. Sí, hasta eso ya voy a desplazar para demostrar que nosotras también podemos. Y que lo que vende es el porquilo y la carne. ¿Por quilo? Sí, vos sabés que por quilo se cobra más. Por quilo se cobra más. Y vos cobras más que las modelos al hacer primer round. Y la verdad que sí, porque va... Es el cartel, ¿verdad? Cartel, el cartel. Ah, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Por ejemplo... Por ejemplo, ¿cómo vas a desfilar? Solamente dónde está el sofá, así, de un lado a otro. Presento. Primer round. El primer round. Ah. Ok. Luego, desfilar luego. Llegas ahí, das el puntapié, retrocedes uno, dos, tres. Al micrófono, al micrófono. Espera, háblale al micrófono. Ahí retrocedes uno, dos, tres, para que te vean ahí todo el movimiento. Voy a tener que estar posando también. Espera, espera, yo pensé que la chica caminaba nomás y se iba con su cartel. Hay una coreografía. Son huecas las chicas. Las chicas eran que, bueno, acá estoy yo, desfilo, teta, cola, aquí, ya. No. No. Vos tenés que ir ya al paso que vos te vas desfilando. Abrí tu mente, dos más dos. Vos ya estás mostrando las poses. Estás mostrando ya los movimientos. Uno, dos, tres. Siempre tenés que estar en guardia. Espera que soy hueca, no aprendí. Caminás, mostrás la pose. Sí, narita. Primero siempre tenés que estar resguardada, tus brazos así. En guardia. En guardia. Ok. Bueno. Siempre tenés que pisar tu punta, tu pie, ahí atrás y chupar la panza ahorita. Ah, sí tengo que chupar la panza. La cola atrás. Ah, saca cola. Sí, y no respiras ahí vos, ahí, seria, así, tú, sí, es cultural. Y ahí tenés que un paso, un paso, girás. Un paso, giro. Ahí siempre chupando la panza. Ay, perdón. Y fingiendo que todo está bien, se cae el mundo. Ay, eso nos encanta. Tu sonrisa ahí, todo está bien. Ah. Vos no podés respirar, te estaba apuntando un coma, pero todo está bien. Guau, me encanta esto. ¿En qué te enfoca pensar en este momento? Y pensar, yo pienso, por ejemplo, en una super milsangüe milanesa, empanada, tortilla, y yo ya estoy feliz. ¿Entendés? Cada uno piensa en lo que le hace feliz. Ahorita vos podés pensar en tus camellos que me contaron que en Bobaré ande camellos, pero ahorita ya en Dumbay. Y no ve que está pandemia, ¿qué querés que haga? Está bien que haya pandemia y todo, pero tus camellos, eso ni agua, ya no se le da, señora. Ya se le va a dar, ya se le va a dar, Pamelita. Ay, 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 bueno. Ya terminamos el tema del ron. Ah, terminamos. Porque tampoco tenemos que perder el calentamiento, es todo así, un, dos, un, dos, tres, como en televisión. Ah, ok. El tiempo es óptimo. Ok, ok. Bueno. Ah, ok. Ahora. Espera, ahí tu micrófono. Bueno, ahora. ¿Pero por qué el cinturón por la cabeza? No, basta, basta. No, soy Larisa Riquelmo, ok. Ok. Soy la abuela, ok. Bueno, ok. Ahora venimos, eso era para los grandes, para el deleite de los grandes. Ahora venimos para los pequeños. Estoy un poco perdida, gente, perdón. Sí, sí, sí. El show que acabas de ver era para los grandes. Sí, para los grandes, para levantar, para levantar el líbido. Demostrar esta sexy gear que todos podemos. Ok. Ahora viene para los peques. Viene un palumpa. Hola, Ñanorita. ¿Qué? Venga a enseñarte para que hagas ejercicios en tu casa. Ah, voy a hacer ejercicios en mi casa. Ñanorita, ¿quieres aprender? Sí, sí, sí. Ñanorita, ¿verdad? Ñanorita, ¿verdad? Ñanorita, ¿verdad? Ñanorita, ¿verdad? Ñanorita, ¿verdad? Ñanorita, ¿verdad? Tira la cara, la angüestidad ya no voy a jamás Ah, WWF se queda un poroto Un poroto, usted que usa la mente Ay, no uso Umpa, lumpa, ya se va Ahora viene Tradúzcame, gente, porque estoy un poco perdida Porque sí, no, no, no No, no, media que viene Rocky ahora La preparación es en vivo y en directo Esperame, ¿y qué era la presentación? Ahorita siempre hay que ponerse el alcohol ¿Alcohol? Siempre Espera, espera, espera Espera ¿La preparación? Espera No, espera, le tengo que atajar el micrófono Basta ¿Necesitas que te ataje el micrófono? No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Basta No, pero se hunde ahí Bueno, a ver Ya que tengo que hacer Con el micrófono Y ya que querés hacer todo Sí, sí Bueno, para empezar el tema del boxeo ya para las donas Se perdió ya el micrófono Ya un micrófono Ya un micrófono Oye, un Dima, bebé ¿Ahí? No, este está hinchando Un poquito más para arriba Un poquito más para arriba No se puede, si se tiene que atajar de su mano Ahí está, ahí está Apreta todo así, pecho con pecho ¿Viste? Como la modelo así junto a su pecho Ahí está, muy bien Ahí, bueno Excelente Para terminar ya con el tema del boxeo De las criaturas De los sexys Ahora vamos en serio a pelear Ah, no Para pelear Tienes que acordarte de tu cobrador Que viene de tu suera De tu chongo De la chore Todo, todo lo negativo de tu vida Tiene que venir Y voy a estar esperando ya Voy a estar ya eufórica Ahí viene tu cobrador, señora ¿A qué? Que apenas cobraste fin de mes Ya te quiere quitar toda tu plata Viene tu marido Que tiene que hacerle la cocina Que tiene que limpiar la ropa Todo Lavar de tu cancillo Viene tu hijo Que falta para su minicarga Para esto, para lo otro No Wow, eufórica ¿Qué vas? Yo sé, yo sé Ven, ven, ven Ahí empieza Ay, yo voy a ver Retaguardia ¿Y este sí? Retaguardia Bien cuidado Este meneíto Para que no te descarees Porque puedes Llegar una super lesión Bueno Haces el Meneo Menadito Menadito Retaguardia Porque no podés Hacer nada Sin calentar Ah, se acordó Que tienes que calentar Ahí está No, no, no Ahí está bien mi cámara Ay, no Va Oh, ese es el calentamiento Sí Pero Hay que calentar Ese es el calentamiento Pero ese es para el marido Sexy Ah Ah, ese es el estiramiento Estiramiento Ah De bailarina también Ahí vas Bueno Ok Ahora empieza Ahora empieza el boxeo Bueno, Norita, colócate Ok En posición Posición Pregunta nomás No, era pie izquierdo adelante Por las dudas nomás pregunto Y vos sabés que el derecho Ah, bueno, bueno, bueno Me viene mejor Vamos a empezar con el derecho Porque yo soy derecha Ok, ok, ok Bueno Te pones en guardia En guardia Un golpe La suera Dos golpes al marido Un golpe al cobrador Abajo viene el vecino Gancho, Bea Ahora Descansado Trae el golpe El movimiento de caderita Ah, ok 180, 180 360 Ahora, Norita, una patada Ah, patada Gritaque, gritaque Ah, hay que gritar Y cuando pateas Y golpeas No un orgasmo Para descargar el aire Para descargar el aire Empezamos, Norita Ok En la suera El marido El hijo ¿A qué? Patada Ya Ya Ah Suegra Espera, ¿qué? Suegra Marido Hijo Cobrador ¡Ya! ¡Sí! Que muy útil está eso Muy útil Yo aprendí que tú de ella Estás con esto ¿Vos sabés que te desestresás? Es impresionante ¿A qué? Alcóol 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 Me pago el alcohol Por la baranda Del guante El guante Quiero decir Que tiene una baranda Usado No ¿Sabés que tenés que poner en el sol? Tiene una baranda Espérenme Que tiene una baranda Todo muy linda gente Pero esto sale de mis manos Pero es No ¿Vos sabés que tenés que ponerle Secador de pelo Para que no se quede en el guante? ¿En serio? El sol Y el talco de piedra ¿Vos sabés que podés ponerle? ¿En serio? Sí Sí Y entonces yo quería comentarle Que por eso tomé esta decisión Porque también los políticos Me quieren para concejal Y me dijeron que tengo que tener Defensa personal Ah Espera, espera Pamela Ovelar ¿Concejal para dónde? Para Lambaré ¿Para Lambaré? Sí ¿Y tu foto es la que ya está Así todo Lambaré Ya está empapelada? La verdad que todavía no está la foto Porque tenemos que decidir Si hacemos Pamela Ovelar Deportista Pamela Ovelar Nutricionista ¿Qué? Actriz Tenemos que decidir Cuál de los perfiles se va a ir Ah, espera Espera, tenés que enfocar la campaña Como Pamela Ovelar Sí se puede Pamela Ovelar Yo no miento Ya narita Yo no estoy en la calle 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 Lo que pueda hacer Voy a hacer Y lo que no No, porque La gente Y cambia un bama Sí Vamos a luchar Yo les voy a ayudar Espera, espera Eso Tu discurso Pamela Ovelar Discurso en Buenos Días América Va para concejal Por Lambaré Bueno, gente 30 segundos Ustedes me dijeron Ya que están cansados Del sí Bueno, a mí me Bueno, a mí me Bueno, gente Pepe, pero Llegué para militadores Cuéras Hay más A los políticos Un cuarto Un cuarto Arroz Aceite Arroz Y dos 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 Bueno, entonces Yo le dije a ellos Pero A prometerme Que Por ejemplo Porque si en la escasez Te son fiel En la abundancia Te van a ser más fiel Vos tenés que probarle A la gente En tu escasez Cuando no tenés Ahí está la gente Que va a estar contigo Cuando vos estés en la gloria Entonces yo prometo Todo eso Teo, round Modelo Enseña para niños Tecundo Tecundo Karate Todas cosas Y va a ser Concejal Una artista completa Que currículum También me estoy lanzando Para zumba Para zumba Para bachata Para ser instructora Zumba Bachata También la cocina Música Por favor Espera Yo necesito saber Si me inscribo con ella O no Sí, es que estoy Medio oxidada Música Por favor La de Camilo La nueva ¿Puede ser? A ver A ver La coreografía De zumba Bachata Un poco de baile Un poco de meneo Un poco de cadera Un poco de perreo A ver A ver Basta Pongale La música Que ya está bailando Impresionante Basta Sí, suena Ah, mira Está avanzada En la clave El lado de tu cama Que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando Yo no te olvido Todavía Quien te dijo Esa mentira Sabes que yo No te olvido Yo no quiero Alas Pa' volar A otro lugar Yo solamente Quiero estar contigo Dime ya ¿Por qué? Dime por qué Te fuiste Dímelo Bebé Dime ya ¿Por qué? Porque no me llamas Pamela Ovelanda Profe La teacher Que barba Yo no te olvido Yo no te olvido